Buenas tardes, en nombre de la Corporación Cultural de Talagante, les damos la bienvenida al segundo conversatorio Hablemos de Talagante, dirigido a todos y a todas los adultos mayores de nuestra provincia. En esta instancia contamos con tres importantes invitados. Con ustedes dejamos a don Manuel Vergara Valenzuela, nuestro director. Muchas gracias, Gemli, nuestra encarga de patrimonio, que ha preparado junto al equipo de la Corporación Cultural este conversatorio, el segundo, como decía, para encontrarnos con las raíces de lo que somos. Es importante la memoria, reconocer de dónde venimos, nuestros orígenes, reconocer nuestra historia y fundamentalmente reconocer a las personas que han sido parte de esta historia. Es el objetivo que hemos querido, de alguna manera, enhebrar en estas conversaciones que nos han llevado a muy buenos puertos, y por cierto, con los invitados e invitadas que tenemos hoy día, seguramente va a ser así. Yo estaba ensayando el saludo en sueco, y me decían que estaba bien. Good afternoon. Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes. ¿Está bien? Sí, está bien. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, Patricia Valeria, por cierto, nacía y criada en Talagante, dietista jubilada, concejal de la Comuna Autónoma de Trojetan. ¿Está bien? Todo el tiempo, ¿no? Desde el 94, y nos contaba que emigró el año 1975. De eso y mucho más vamos a conversar en un ratito más. Nos acompaña también Enrique Sánchez, un amigo de esta corporación. Nos tocó ser colegas durante altos años, en el inicio de lo que fue esta infraestructura cultural, una de las más importantes de la región metropolitana, como es la Casa de la Cultura, un proyecto emblemático, y que hoy día cuenta con no solamente una cantidad de espacios y un teatro precioso, sino que también, yo diría, con el reconocimiento de la comunidad cultural, con sus artistas, especialmente por su comunidad. Así que gracias a Enrique Sánchez por acompañarnos, además investigador e historiador de la provincia, precursor, yo diría, en muchos aspectos en el turismo rural, el turismo histórico, y de eso, por supuesto, también esperemos que nos pueda comentar en qué está. Y cómo no, parte de nuestro directorio, un destacado profesor de nuestra comuna, de lengua castellana, me imagino que normalista, y por supuesto un profesor, yo diría, un gestor cultural de historias, porque además don Luis Arias escribe y relata un poco lo que queremos descubrir hoy día, ¿no? Parte de la historia y de la memoria de Talagante. Me gustaría partir con Patricia, dándole la bienvenida a todos y a todas, por supuesto, y a ustedes que están en su casa, que nos acompañen en esta conversación donde queremos, como lo decía al inicio, profundizar en la historia y la memoria de nuestra comuna, en relatos que nos acercan a lo más humano y a cómo se construyen las comunidades. Patricia, bienvenida. ¿Qué recuerdos tiene de ese Talagante de infancia, de ese Talagante con calles de tierra quizás todavía, de la infancia, de la familia, de los vecinos? ¿Qué recuerdos tiene? ¿Qué se le viene a la memoria cuando uno le dice Talagante? Yo tengo, hola, bueno, yo tengo muy lindos recuerdos de Talagante, es decir, para mí, si hubiese tenido posibilidad de quedarme por esos lados, yo creo que nunca habría salido de ese maravilloso pueblo. La verdad que Talagante ha cambiado mucho este último tiempo. Lo que estaba sin pavimentar, por lo menos de que yo me recuerdo de pequeña, es el Camino del Diablo, que se llama Avenida Peñaflor, no, ¿cómo le llama ahora? Yo lo conocí siempre por el Camino del Diablo, y era lo único que no estaba pavimentado, el resto por lo menos teníamos, estábamos viendo algunas calles quizás para el otro sector de Talagante, Isaguirre, a lo mejor esos lugares ya era un poco más rural también. La vida que uno tenía fue muy linda, por el hecho de que había una solidaridad enorme, no había distinción de clases, todos nos juntábamos, todos nos saludábamos, cualquier persona, uno saludaba a todo el mundo, se paraba en todas las esquinas a conversar con la gente. Bueno, son muchos los recuerdos, y muy lindos los recuerdos que yo tengo de Chile, o de Talagante, más que nada. Bueno, vamos a estar ahí escudriñando un poco en las esquinas, en las calles, en los vecinos, en el colegio, un poco de ir poniéndole paisaje a esta historia que nos va a escribir Patricia Valeria, que además lleva en los años 75, está en otro país, ¿no? En un país muy distinto al nuestro, y quizás con el recuerdo vivo, ¿no? Imágenes vivas que nos pudieran ir dibujando de alguna manera este Talagante que queremos compartir con ustedes al otro lado de esta pantalla. Enrique Sánchez, ¿qué te parece, no? Este paisaje nuevo de Talagante, ¿cómo lo ves en antiguo? A ti que además le ha tocado investigarlo, descubrirlo también desde nuestra perspectiva. Bueno, Manuel, saludarte y agradecerte, digamos, por la invitación a este conversatorio, y yo voy a hablar un poco de la vereda de la historia, yéndonos hacia atrás, decirte que dos hechos. Primero, uno que tiene que ver con un hallazgo arqueológico en Lonquén, el sector del Pantano, que hasta el día de hoy así se reconoce, un hallazgo de dos arqueólogas, una de apellido Fanabella y la otra de Planella, hacen un hallazgo allí de un lugar donde nuestros ancestros cocinaban. Se encontró quinoa, se mandó a hacer análisis, y posteriormente se dijo que esa quinoa tenía data de 80 años antes de Cristo. Entonces, de allí parte nuestra primera información. Y otro hecho interesante que podemos destacar también, ya mucho más cercano, la visita de Benjamín Vicuña Maquina a Talagante. Él se para en la plaza y dice que, esto sucede un 9 de mayo del año 1874, y dice que Talagante, o mejor dicho, el Departamento de la Victoria, hay que recordar que Talagante pertenecía al Departamento de la Victoria, que es la actual comuna de San Bernardo. Y dice que Talagante tiene cuatro sitios heriazos en la plaza, y que en uno de ellos se podría construir una escuela. Por lo tanto, después se junta en ese mismo 9 de mayo con personajes importantes de la comuna, y esos personajes importantes les entregan una carta para que se la entregue al presidente, y que le solicitan construir allí una escuela. Y por otro lado, crear una municipalidad. O mejor dicho, separar, no la municipalidad, separar lo que era separarse de la comuna de San Bernardo. Son esos dos hechos importantes que yo quería destacar, y que vamos a ir caminando un poquitito, acompañando a Luis y a Patricia, en este recorrer nuestra comuna, descubriendo hechos. Manuel. Así es, porque paralelo a la vida cotidiana, de la cual queremos también descubrir con Patricia, con Don Luis Arias, y también contigo, Enrique, de manera paralela se va desarrollando la historia formal, administrativa de nuestra comuna, ¿no? Y ahí Enrique nos va a ayudar mucho, porque ha ido siguiendo gran parte de esta historia. Don Luis Arias, bienvenido. Cuando usted le dice en Talagante, cuando se va hacia el pasado, a estos paisajes rurales, ¿qué recuerdos tiene de esta comuna? Bueno, la verdad es que mi permanencia en Talagante por 83 años es bastante histórica. Yo vivía en la avenida Peñaflor, esquina Arturo Prat, esa fue nuestra primera residencia como familia, y después mi padre compró ahí en la avenida Peñaflor con Balmaceda, una tremenda propiedad que era una casa quinta, y recuerdo que las calles de Balmaceda, avenida Peñaflor, la actual O'Higgins, no estaban pavimentadas, eran calles de tierra. Recién durante los años 30, 37 me parece que fue, se pavimentó la calle principal, que era el camino a la costa. Sin embargo, los recuerdos de infancia son creo los más hermosos, porque compartíamos con muchos niños que vivían en la calle Balmaceda, y nuestros juegos eran la calle, la pelota de trapo, ¿cierto? Y los juegos infantiles que existían en aquella época, y que eran muchos de temporada. Y recordar amigos como la familia Morales, los Cartagena, ¿cierto? Que vivían allí, y que siendo de distinta condición social y económica, eran nuestros amigos. Como decía Patty Valeria, ¿no es cierto? Existía una democracia total en la comuna, e incluso se vio eso mucho en el Liceo de Talagante. El Liceo de Talagante, ¿no es cierto? De sus primeros años, y muy avanzado también, compartían allí todas las familias. El hijo del dueño del fondo, como el hijo del campesino. Y era una institución democrática, como lo era también la comunidad. Y no había distinción de clases. O nosotros como niños no lo palpábamos, no lo sentíamos. Lamentablemente, con esto de los nombres de las calles, se ha perdido de alguna manera la identidad de Talagante. Porque la avenida Bernardo Higgen tenía un nombre muy particular que identificaba a la ciudad. Calle Comercio, o Calle del Comercio. Y era natural, desde la calle Arturo Prat hasta la plaza, toda la avenida era Comercio. Lamentablemente, un alcalde muy patriota le dio el nombre de Bernardo Higgen y con ello la ciudad perdió su identidad. Como la perdió también Avenida Peñaflor, que hoy día se llama Lucas Pacheco. Y otras calles, como Victoria, que hoy día tiene otro nombre, Enrique Alcalde, persona que nadie conoce ni recuerda en Talagante. La calle Unión, que recordaba, ¿no es cierto?, la del siglo XIX, esas antiguas asociaciones de trabajadores, la unión de los trabajadores, la unión, ¿no es cierto?, de la comunidad. Y hoy día se le llama José Lillán, en nombre de un comerciante. Yo no tengo nada contra las personas, ¿no? Pero resulta que los cambios que tienen las calles, la ciudad pierde su identidad, su identidad histórica. Ahora, porque significa un trámite muy legal. revisando la historia de Talagante, el año 1940, el censo de Talagante mostraba que el sector urbano tenía 5.105 habitantes. En cambio, el sector rural tenía 8.645. Va a decir, la gente vivía más en el campo que en la ciudad. Hoy día, la situación es totalmente inversa. La gran mayoría, quizás más del 90% de la población, vive en la ciudad. Entonces, esta ciudad de Talagante ha crecido en forma, o sea, no en forma, sino que de manera muy heterogénea, demasiado irregular, disfuncional, y con ello se ha perdido lo que teníamos antes nosotros los talagantinos, la calidad de vida, ¿no? Nuestro alcalde reclamó mucho porque Talagante aparecía como una de las últimas ciudades con menos calidad de vida. Y la verdad que es así. El bienestar que se advierte en la ciudad, ¿no es cierto?, es bastante deteriorado. Pareciera, pareciera don Luis, perdón, pareciera don Luis que se justifica esto del desarrollo y el progreso y ahí me permito preguntarle a Patricia Valeria en una pausa, don Luis, ella vive en Suecia, un país desarrollado, ¿cómo se abordan estas temáticas? Efectivamente es una tarea del Estado, de los municipios, usted además es una autoridad ya en la ciudad que yo no sé si la dije bien, Trolgetán. ¿Cómo se construye patrimonio, identidad, se respeta de alguna manera la historia como dice don Luis? ¿Cómo lo ve usted a propósito de que están en un país donde aparentemente esto se hace? Yo concuerdo con lo que ha dicho Luis y yo también había pensado decir porque eso me ha extrañado mucho cuando yo he ido a Chile y cuando yo hablo con mis hermanas y le digo vamos por la calle Victoria o por la calle me dice pero ¿cuál? ¿dónde? ¿a qué hora? Yo le digo pero es que yo no tengo otra cosa. Cuando nosotros decíamos vamos al centro a Talagante también decíamos vamos a ir al comercio es decir todavía se usaba esa palabra en la boca del pueblo es decir no hablaban de la calle O'Higgins y no hablaban de la calle de la calle Comercio yo creo que hasta hasta que yo salí de Chile se usaba en algunos lugares los patrimonios lamentablemente Talagante ha cambiado mucho desde que yo salí ya no es el mismo y por supuesto tiene que ser así que espero que sea para un desarrollo social más que nada no 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 podría decir otra cosa los patrimonios aquí en Suecia la gente es muy está muy preocupada de los patrimonios eso sí que se preocupan mucho incluso en los lugares donde en lugar local donde nosotros vivimos por ejemplo hay casas en lugares que no se pueden tocar se tienen que restaurar no se pueden no no pueden hacer ninguna remolación al respecto así que en ese sentido se conserva mucho la historia don Luis se acordaba de familias se acordaba de sectores usted tiene alguno en su en su registro visual Patricia de alguna familia amigos gente con lo cual desarrolló parte de su infancia en Tálaga muchas muchas familias entre ellos está la familia de Luis Arias que también compartimos muchos momentos juntos está personas que ya han fallecido Octavio Leiva Opaso la señora Amada Soto que era la matrona de Tálaga la señora que trajo al mundo miles de talagantinos yo creo estaba el señor Pumarino que era uno de los primeros fotógrafos que estuvimos en Tálaga está la familia Santana está la bueno hay una cantidad enorme de gente y que yo las tengo muy cerca de mí a pesar de que muchos de ellos ya no están en vida pero y la juventud la juventud de mí entonces mis amigos que tengo que todavía que aún tengo mucho contacto con ellos una juventud muy distinta a la que es hoy día vamos a hablar de eso Patricia Luis porque yo creo que ustedes desde la mirada que tienen pueden opinar una aparentemente muy lejos del patrimonio y de la historia lo vemos en los colegios también que no es parte del currículum no se reconoce el patrimonio local Enrique ¿cómo te ha tocado con los jóvenes este tema del patrimonio de la cultura compartirlo con los jóvenes? Manuel yo comparto también mucho con Patricia y don Luis creo que hoy día hemos ido avanzando la verdad que hoy día el tema del patrimonio está más en boga hace un par de años eso no existía hoy día ya tenemos la Casa de la Cultura inaugurada digamos hace muy poco tiempo hay una hay un un museo que está reconociendo parte del trabajo que se ha hecho en este territorio por lo tanto estamos avanzando yo soy optimista en eso sin dejar de lado el dolor que produce cuando se han ido desapareciendo viviendas pero también tenemos que reconocer que vamos caminando hacia hacia una comuna con identidad que también la tenemos yo quería irme un poco hacia atrás en el año 1927 el registro civil tenía hacía una publicación mensual del crecimiento comunal y quiero leer aquí una publicación que decía el primero de octubre del año 1927 que habían habían sucedido en ese periodo siete matrimonios en ese mes siete cuatro legitimaciones de hijos veinticinco nacimientos y trece defunciones eso es un poco como iba avanzando esta comuna y por otro lado también estábamos hablando un poco de de los estudiantes lo que me hacía es una consulta de Manuel decirte que también se hizo un censo en el año veintisiete pero ahora el veinticuatro de noviembre donde habían mujeres analfabetas trescientos veintiocho hombres analfabetos trescientos cuarenta y siete mujeres letradas seiscientos veintiuno y hombres letrados seiscientos cuarenta y ocho total censado en esa oportunidad el primero el veinticuatro de noviembre del año mil novecientos veintisiete dos mil seiscientos sesenta y nueve ahora con respecto a a las calles de la comuna claro se han ido cambiando quería decir que la calle José Lillán obedece a o calle Unión antiguamente hoy día calle José Lillán obedece a un comerciante que fue quien hizo o trabajó en el escudo de la comuna calle Victoria que hoy día lleva el nombre de Enrique Alcalde Cruchaga que fue un diputado de la de la comuna y por último Manuel para no extenderme tanto hay muchos jóvenes hoy día que están trabajando el tema patrimonial yo quiero presentarte aquí hay un un trabajo de de un talagantino que se llama Nelson Bravo Bustamante y que investigó sobre la toma y la construcción de la población Villa Hortensias entonces de una u otra manera esta esta historia este crecimiento se ha ido quedando reflejado en en documento y eso es lo que a mí me motiva me entusiasma ya lo que pasó desgraciadamente no lo podemos volver atrás pero creo que con estos relatos de Patricia y don Luis creo que vamos reconstruyendo ese talagante que que no ha quedado plasmado en nada ahora también hay algunos lugares íconos de la comuna que yo creo que iremos trabajando Manuel para darle una forma de patrimonio a un puente de ferrocarriles a una plaza de armas a una casa de Santa Ana Las Palmas eso Manuel don Luis a propósito de eso y de lo que decía Enrique ¿cómo usted con su experiencia en la pedagogía cómo se pueden entregar estos conocimientos y compartirlos con los alumnos y alumnas de nuestra escuela ¿cómo hacer que esta identidad de la cual usted habla que se fue perdiendo puede quedar plasmada porque lo que usted dice es muy cierto y lo que confirma además Patricia cuando uno no sabe dónde vive cuando uno le cambian los nombres cuando uno empieza a perder conexión con su territorio va perdiendo su identidad por cierto y va sintiéndose menos parte del territorio va queriendo menos su tierra ya le da lo mismo ensuciarla pasa algo así y podemos cambiarlo en nuestra escuela don Luis así es la verdad es que el cambio de nombre de las calles de la ciudad produce una desazón uno vivió muchos años en la avenida Peñaflor entonces que de repente le cambian el nombre de la calle uno se siente no identificado con el lugar donde vive y así le habrá ocurrido a muchas personas sin embargo esto claro forma parte de la cultura local y por lo tanto debe ser incorporado a la educación nosotros sabemos nosotros sabemos que talagante ha sido no sé si todavía lo es de menor manera una zona de tradiciones de tradiciones campesinas y entre ellas el mito la leyenda cobraba mucho peso y en tiempo en que yo inicié mi trabajo en el en el liceo trabajé varios años con los niños buscando esa identidad y hacíamos un trabajo grupal para que los niños investigaran las leyendas y mitos de la zona especialmente la parte campesina entonces había un programa en el que los niños iban en grupo o bien acompañados por un adulto para que fueran donde los viejitos los ancianos ubicaran a la persona a la familia y concertaran una una reunión en la que se le llevaba un pequeño regalo a la persona y él poco a poco iba soltando aquellas conversaciones que antiguamente se hacían alrededor de un bracero ¿no cierto? tomando mate o tomando café y que resultaban muy entusiastas y la gente digamos que no había televisión no había radio y por lo tanto la conversación de la familia era lo más importante y por eso naturalmente se transmitía la cultura en forma oral ahora ese trabajo naturalmente se pierde porque no hay una constancia no hay un programa permanente pero yo creo que la educación tiene ahí un rol bastante importante que hacer en la investigación ¿no cierto? del talagante antiguo en la investigación oral ¿ya? yo creo que también la corporación cultural puede y está jugando ¿no? un rol muy importante en la reunión de las personas y que vayan dejando testimonio de lo que fue este pueblo porque conociendo la historia podemos seguir proyectando la ciudad hacia el futuro es verdad y durante muchos años don Luis lo hicimos junto a la fundación Forjando Identidad que ustedes seguramente recuerdan a María Angélica Ortiz quien ha hecho un profundo trabajo de investigación de personas y personajes ¿no? que el motero profesores gente de radio del folclor folcloristas gente que don Lautaro Manquilef la Lucita Maguilaf personas que personas que también tienen una una historia ¿cierto? de vida que que va de alguna manera desarrollándose a través de su propio entorno y y quiero llevarlos un poco para allá porque quiero preguntarle a Patricia de su de su experiencia de sus recuerdos ¿qué fiesta qué qué actividad vecinal comunal recuerda con cariño alguna en particular que le que le que le haga sentido son muchas a mí me gustaba mucho la fiesta que las gantes hacían muchas ¿ah? nosotros teníamos en Talagante había bastantes momentos de varias fiestas además teníamos tuvimos durante varios años el ¿cómo se llama esto? algo folclórico del de todo Chile festival folclórico nacional yo participé mucho en ese con ese trabajo además cosas típicas nuestras que el día domingo íbamos a misa a la tarde y luego nos quedamos un ratito en la plaza lo que más para porque había baile así que todo el mundo bailaba éramos éramos bastante sanos el rock and roll estaba de moda en ese entonces así es que todos los fines de semana tratábamos de de andar de rezar apuraditos para poder después quedarse a dar una vuelta para poder bailar pero y fiestas nos faltaban porque siempre había eso que nosotros le llamamos no sé cómo le llamarán ahora pero malón donde siempre estábamos para nosotros nuestra juventud fue una fiesta fue cosas solamente positivas y como decía Luis y lo que hemos regalcado de que no había diferentes diferencias sociales todos nos juntábamos todos nos saludábamos todos estábamos juntos puede haber sido también el hecho de mismo que en el liceo estábamos todos juntos y ahí no había diferencia de persona es decir yo creo que nuestros padres eran más o menos parecidos es decir yo creo que nosotros los viejos de Talagante incluyendo nuestros antepasados nuestros padres ellos fueron los que también nos inculcaron esto y nos enseñaron esta forma de ser de ser solidarios y estar y no haber no tener diferencias de personas de clases o algo así así que fiestas había muchas estaba la fiesta de la primavera de la reina estaba el 18 de septiembre claro que ahí era más ahí íbamos a dar una vuelta así rápida no era tanto yo creo que para nosotros los más jóvenes pero pero siempre estábamos juntos y siempre estábamos en fiesta y el teatro plaza ya era cine en esa época estaba activo porque tú se llamaba teatro plaza por lo menos antiguamente se se llamaba teatro plaza no sé si Luisa sabe en qué años le cambiaron el nombre de cine pero para mí siempre fue el teatro porque siempre yo reclamaba porque a mí me gustaba el teatro yo siempre a mí me gustaba ir a Santiago a ver obras de teatro y decía que por qué a donde pasan películas decían teatro yo siempre tuve esa confusión pero bueno pero no sé en qué tiempo le cambiaron el nombre ¿y alcanzó a ver algún espectáculo o alguna película ahí en el teatro o cine plaza? mi padre era aficionado al cine yo era muy una persona que trabajé también durante mucho tiempo en la parroquia en forma solidaria para trabajar con jóvenes entonces pasaba después de la escuela casi siempre pasaba en la parroquia entonces mi padre para tratar de que yo hiciera otra cosa me decía que fuéramos al cine pero eran muy pocas las veces que me pudo llevar al cine le gustaba más el teatro sí a mí siempre siempre me gustó más el teatro oye a propósito hay gente que nos está viendo y por supuesto puede colocar ahí parte de sus historias también sus relatos muy importante estamos tratando de alguna manera de reconocer nuestra memoria nuestros orígenes así que pueden dejarle salud a nuestros invitados e invitadas y por supuesto también escribirnos parte de su relato o de ese talagante antiguo que se recuerdan don Luis Arias ¿cuáles eran las fiestas que usted habitaba? ¿iba a moverse también a la plaza? claro bueno lo que citaba Patricia las fiestas privadas en las casas era el malón que empezaba tipo 5 de la tarde ¿no es cierto? y terminaba a las 9 de la noche porque era el plazo que ponían los papás o el permiso para poder realizar la fiesta y era muy sencillo el asunto porque uno ponía la casa otros llevaban las bebidas llevaban queques qué sé yo sándwich bebidas pero no había bebidas alcohólicas todo era muy sano ¿ya? y eran las 9 de la noche y todo el mundo a su casa muy tranquilo hoy día eso que ha cambiado las fiestas empiezan después de las 12 de la noche ¿no es cierto? y con alcohol la gente se droga todo es muy malicioso sin embargo la juventud de aquel tiempo éramos todos muy buenos quizás demasiado inocentes y lo pasábamos muy bien sin alcohol se pasaba pero excelente ¿ya? sin ningún problema y y lo que recuerdo de las fiestas públicas bueno las fiestas primaverales por testimonio que yo tengo ya el año 1920 se hacían las fiestas primaverales tanto en Talagante como en Isla de Maipo y hay testimonio tengo una fotografía en que mi padre aparece allí el año 1920 en una en una murga en un conjunto de disfrazados en la plaza en la plaza de Talagante y lo tradicional era que los carros alegóricos salían aproximadamente desde la línea a Paine y llegaban hasta la plaza y ahí daban vuelta alrededor de la plaza durante una hora o dos horas y terminado eso todo el mundo bajaba de sus carros alegóricos entraba en la plaza y se producía un baile popular ¿no? en que todo el mundo participaba y era muy hermoso muy tranquilo todo muy bueno nunca hubo ningún problema y la elección de la reina era popular totalmente democrático ¿no? los últimos años en que existió la fiesta de la primavera era organizada por el cuerpo de bomberos entonces los beneficios eran para este distinguido cuerpo de seguridad que tenemos en Talagante y por lo tanto era muy bien organizado participaban tanto las autoridades ¿no es cierto? como todos los habitantes de la comuna otra fiesta bueno el 18 de septiembre que se celebraba y también era una tradición familiar Luis usted se le olvida una importante que tenía que ver con el teatro libre también ¿no? bueno eso suma parte ¿no es cierto? de la tradición de la juventud porque en los años 50 los jóvenes no teníamos que hacer ir a la escuela ¿no es cierto? o ir al liceo y después la casa ¿y qué se hace? ¿no es cierto? los tiempos libres y nuestra ocupación habitual era ir a la plaza y juntarse con los amigos y conversar después ya más grandecito ir al Núria y tomarse una cerveza y seguir conversando hasta que una vez bueno juntos con Mario Araya inventamos la idea de hacer teatro y surgió en ese tiempo el teatro libre de Talagante y nació en la parroquia porque no había otro lugar donde poder reunirse ni poder hacer ensayos ni hacer presentaciones entonces el teatro libre nació en la iglesia se puede decir así como fue en la antigüedad también en la media que el teatro nació en los templos y en la Grecia antigua también ¿no es cierto? en los templos y esta forma de nuestras entretenciones era un trabajo casi de todos los días después vino ya la primera presentación de la primera obra y esto duró mucho tiempo más de 20 años quizás desde el año 53 aproximadamente hasta el año 73 son prácticamente 20 años de actividad bastante activa y junto con ello después en los años 60 aparece mucho la música norteamericana que invadió todo y hizo desaparecer casi nuestra música folclórica y nosotros los jóvenes entonces decidimos formar un conjunto el conjunto folclórico Licarayén que fue el conjunto que ganó el primer festival nacional de folclor en Talagante el premio era la bruja de plata y la bruja se quedó en Talagante esa vez en el primer el primer festival esas eran nuestras actividades ¿no? pareciera sí pareciera el inicio de una cultura que hoy día está muy presente por eso yo decía que cuando inauguramos la sede de la Casa de la Cultura si hubiésemos tenido en aquellos tiempos una Casa de Cultura como esta qué maravillas habríamos hecho como la maravilla que estamos haciendo ahora con la Casa de la Cultura y gracias don Luis pareciera que pareciera que la cultura cruza democráticamente y lo hemos hablado aquí ¿no? eso esa diferencia que no existía en aquellos tiempos pareciera que la cultura a pesar de que de lo que piensan algunas incluso autoridades es mucho más relevante de lo que uno cree ¿no? Enrique Sánchez va cruzando la historia de los seres humanos de las comunidades y lamentablemente hay grupos cuanto más se alejan también van resintiendo lo que señalaba Luis Arias en algún minuto y Patricia de esta identidad que nos hace ser parte de algo ¿no? Cuando somos parte de algo de un territorio de una familia de una comunidad pareciera que construimos desde otra mirada también nuestras vidas ¿no? ¿Qué piensas a propósito de estas fiestas de las cuales hablamos y que además se quedaron se anidaron en el corazón de la gente ¿no? Sí si hay algo que le preguntas al talagantino habla de la plaza de la fiesta de la primavera de cuando se bailaba en la plaza de algunos lugares deportivos como el estadio municipal como el consejo local de deporte que hoy día tiene otro nombre lleva el nombre de un exalcalde de la comuna entonces con el tema identitario yo creo que desde la vereda digamos de la investigación decirte que Chile tiene 364 comunas no estoy inventando nada es así y yo me di el trabajo de revisar cada una de las plazas de armas de estas 364 comunas y puedo decir fehacientemente que talagante es una plaza única no hay otra igual que para rodearla para cruzarla tienes que rodearla en ese lugar se hicieron grandes veladas a través de los años y volvemos nuevamente al periódico aquella época diciendo que en el 21 de octubre del año 1927 la señorita Victoria Cruz fue elegida reina de la primavera aparece en el diario con 862 votos fue elegida ella y la don Luis tiene mucho razón allí que las grandes actividades se realizaban también en el cuerpo de bomberos que eran quienes organizaban estas veladas también en la escuela fiscal número uno que allí se concentraba finalmente parte de de las actividades y por otro lado con el teatro decir que Talagante ha tenido cinco teatros el primero está en calle Balmaceda en la casa de Alvadier que también era conocido como el teatro de Talagante después está en la plaza el teatro Victoria donde se hicieron muchas veladas se termina el teatro Victoria y se construye al frente el teatro plaza que originalmente se llamó Teatro Cóndor tenía quinientas butacas gracias Manuel en platea trescientas en balcón y doscientas en galería un lugar donde se hicieron los grandes eventos de la época de los sesenta setenta hay que recordar que el liceo Talagante hacía su su actividad allí de festivales pero también de graduación de sus alumnos allí se hizo la graduación del primer la primera generación del teatro perdón del del liceo y tuvimos una entrevista con don José Montesinos que muy se emocionó digamos recordar aquello y por otro lado digamos estaba el otro teatro que al desarmar el Teatro Victoria se construye la escuela parroquial un teatro bastante más pequeño que estaba donde actualmente está hoy día se hacen los velatorios y el último teatro estaba en Longquén que funcionó se construyó en el año mil novecientos treinta y cinco y funcionó hasta el año setenta y cinco con el tema identitario es eso parte de las generaciones que han ido realizando esta actividad pero también algo que nos ha persiguido a través del tiempo que es talagante comuna de orujas esta talagante comuna de orujas viene desde cuando llegan los españoles a nuestra plaza volvemos a nuestra eje principal y allí encontraron a nuestras machis haciendo ceremonias diferentes ceremonias y las consideraron brujas desde este concepto europeo por lo tanto eso se fue masificando y quedando en nuestro subconsciente pero también hubo un club deportivo municipal que llevaba la insignia la bruja y hasta el día de hoy los boletos de taxibuses también lo llevan así que un poco eso del tema de identidad Manuel interesante eso porque hace algún tiempo una organización no recuerdo bien me parece que de jóvenes tomó equivocadamente según lo que está señalando Enrique esto de la recuperación del patrimonio cultural como el concepto de brujas lo cual es un error histórico porque efectivamente son los españoles que de mala manera se pronuncian ante las mecas las machis las curanderas que habitaban que habitaban este territorio y que les llaman brujas de mala manera digamos y se acuña durante mucho tiempo acá pero efectivamente a través de la corporación del Luis lo sabe hemos intentado recobrar el sentido territorial digamos identitario de lo que efectivamente habitaron aquí aquí no habitaron brujas aquí habitaron menos la con escoba esa es más hacia occidente una anglosajona con la escoba eso es como el de la hechizada lejos por cierto de lo que son las mecas curanderas y machis de nuestro país así que importante lo que acaba de decir Enrique oye yo sé que no nos queda mucho tiempo pero me gustaría me gustaría Patricia preguntarle cuáles son los lugares que se recuerda qué lugares qué momento de su recorrido por esta comuna se le vienen a la mente la espiga de oro alguna tienda antigua algún personaje no sé si la tropical tiene tantos años pero qué lugares qué espacio le traen le traen recuerdos o se le vienen a la memoria los lugares que has nombrado bueno todos los recuerdos cuando la primera vez que yo fui a Chile después de un poco más de 15 años que había dejado Chile volví a Talagante y conversaba con la gente antigua de eso entonces que eran mucho mayores que yo y conversaba todo lo que las cosas que yo me recordaba en ese momento de lo que era Talagante y ellos se ponían muy contentos porque decía da gusto conversar contigo porque tú sabes todas las cosas como son porque ahora ya los jóvenes no saben nada pero era porque yo lo que yo lo que yo me traje de de Chile lo tenía muy claro en mi memoria la tropical existía la espiga de oro el Nuria eran lugares típicos de de Talagante es decir había otro más como se llama el la social algo social el el club social el el club social se llamaba un lugar donde también se juntaba la gente que era mayor no no era para nosotros pero son son nombres que uno se recuerda no te te falta el micrófono Enrique el micrófono no está encendido quería llevarte un poquitito ese club social estaba entre Balmacea y avenida Lucas Pacheco donde hoy día está la radio manantial manantial al frente era un edificio segundo piso que era realmente un muy buen lugar donde se hacían muchas actividades sociales si yo me recuerdo que hacíamos también actividades en el colegio allí bueno esos son los lugares que uno se recuerda los colegios la plaza ha sido lo más importante hoy en día está totalmente diferente ya no es la plaza no es mi plaza la plaza de los que se quedaron allí pero bueno esos son los lugares que más o menos la piscina de Talagante por supuesto ahí pasábamos todo el verano en el estadio no sé si existirá todavía no en el estadio ya no está la piscina no está la piscina ok el el consejo el consejo de como de deporte el consejo local yo jugué mucho básquetbol y así es que ahí jugué en muchas oportunidades porque yo estuve también en la selección del liceo durante mucho tiempo jugando básquetbol así es que también lo 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 conocí bastante me di bastante porrazo también y usted Luis lugares lugares yo creo el lugar más importante el lugar más importante para mí fue la escuela la antigua escuela fiscal de hombres número uno de Talagante que tenía un edificio de dos pisos muy hermoso el siglo diecinueve porque fue creado el año mil ochocientos ochenta y seis era la fecha que tenía en el frontis el edificio y arriba había un campanario y la campana supongo yo que era para llamar a los niños a la escuela y tenía solamente seis cursos de primero a sexto año básico y un gran patio y un enorme salón que fue posteriormente la sede del teatro libre allí hacíamos las presentaciones del teatro creo que es el lugar más importante y el otro que estaba casi al lado de la escuela el teatro victoria donde en mis años de niñez íbamos el día domingo a la matiné que empezaba a las dos de la tarde entonces había que almorzar muy temprano para estar cierto a la hora de vida antes que empezara la película y ubicarse en el lugar más apropiado ese era un lugar digamos histórico en Talagante después bueno pasó a ser el teatro plaza que fue inaugurado en el año 1948 hace bastantes años recuerdo yo que la primera película que exhibió el teatro plaza fue California una película del oeste que era bueno natural en aquella época y otros sitios de interés bueno la plaza que era bueno el centro de reunión social de todas las jóvenes y quiero recordar también la mansión Araya así la llamaba Mario Araya nuestro pintor costumbrista donde nos reuníamos también con él allí a conversar a contar anécdotas y era muy entretenido hoy día esa mansión no existe hay un tremendo edificio en la avenida Peñaflor con Comercio voy a nombrar como era antiguamente la calle Comercio con Avenida Peñaflor antiguamente allí en esa entrada la calle hacía como un círculo y había una una brevadero ¿cierto? una fuente donde los carretoneros llevaban a beber agua y a los caballos y hace poco tiempo visité una casa que está ahí por Avenida Peñaflor y todavía está el patio interior donde supuestamente estuvo esa fuente de agua cuando se hizo cuando se pavimentó la avenida Peñaflor desapareció todo eso y quedó la avenida abierta totalmente otros sitios de interés bueno quien nos recuerda también aunque yo era niño pero después de joven o adulto las llamadas quintas de recreo que en Talaganten era el sitio natural ¿no es cierto? normal de la gente que los fines de semana iba a bailar con música en vivo ¿no? con banditas que eran de gente de Talaganten o que venían de fuera y cómo no mencionar la que estaba al frente de mi casa la Quintrala Patricia debe recordarse en la calle Unión estaba Casanova el Casanova y en la calle 21 de Mayo Las Delicias se ríe Enrique parece que estuvo por ahí alguna no profesor no profesor sabe que me da mucho gusto escucharlo porque uno cuando está investigando aparece esto y que usted lo diga a mí realmente se me paran los pelitos y por eso me río porque también la gente de Talagantina como que le cuesta hablar de eso y yo creo que lo felicito que usted lo diga así tan abiertamente porque no tenía tanto pecaminoso sino que inclusive iban familias a esos recintos a divulgar ¿no es así? Sí iban familias y yo recuerdo que cuando nos juntamos los viejitos en ese grupo de 20 en la Corporación Cultural apareció el tema varias veces ¿ya? y Alfonso Enrique se acordaba mucho de esa situación y cómo se juntaba él los días viernes o sábado con 10 o 12 amigos y a conversar a comer ¿no es cierto? y a tomar y eran veladas muy entretenidas con muchas anécdotas curiosas algunas de ellas las tengo por ahí escritas se las voy a mostrar en alguna ocasión así es pues tenemos pendiente esa publicación Enrique Los Cinco también ¿no? Sí hoy día es transformada en una sala súper importante que está claro con un micrófono abierto para poder recibir a los músicos comunales yo quería irme un poco atrás de lo que estaba hablando Patricia con respecto al tema de identidad hay mucha gente que ha estado trabajando en eso y sin duda que Héctor Pumarino dejó unas fotografías que eran historiadas era súper interesante yo creo que en algún momento vamos a poder dedicarnos un poco más a aquello pero también recordar a otros que han estado tratando de mantener o dejar algunos registros como Darío Zaret este fotógrafo que ha recuperado parte del patrimonio a través de la fotografía María Angélica Ortiz con este trabajo que hizo junto a la corporación que son una cantidad de videos increíbles de personajes importantes donde está incluido Don Luis Aria también allí ¿no es cierto? El espacio de la corporación que hoy día se ha abierto bueno de hecho la corporación siempre estaba abierta quiero decir que ha abierto sus diferentes recintos para que la gente pueda trabajar y me recuerdo un trabajo que estaba haciendo iniciado por Don Luis Aria esta mesa de personajes talagantinos antiguos que han ido relatando parte de su historia pero por otro lado también artistas que han dejado talagante en alto como Darwin Vargas Wallace este gran compositor de música clásica algunos más jóvenes como el golfista Nieman que está digamos recorriendo el mundo y nos está representando de alguna manera Jimena Labraña una tenista esta muchacha que ha jugado en Wimbledon en tenis que ha sido campeona nacional sudamericana Felipe Césped que también lo ha tenido la corporación lo ha traído con más de alguna oportunidad las golfistas así es Sufija Tepes que es bastante más antigua que es la única talagantina que ha estado en la Olimpiada representando primero perdón la primera talagantina que ha estado representándonos y ahora hay una muchacha por allí que apareció que se hace llamar Roma que es la primera sudamericana que es campeona de lucha libre y es talagantina entonces creo que de una u otra manera tenemos mucho patrimonio tenemos que rescatarlo tenemos que seguir trabajando hay muchos talagantinos que están publicando en las redes sociales en el Face que bueno que no ser los únicos quiero decir que hay mucha más gente que está trabajando por esto hablar de la única plaza redonda de talagantina y quiero dejarte algo más como anécdota de nuestra comuna y con esto termino la única perdón existen dos comunas de Chile que se unen la calle Arturo Plath con Esmeralda una es Iquique y la otra es Talagante algunas cositas por ahí que van apareciendo interesante interesante oye bueno nos tenemos que ir despidiendo pero queremos hacer la última la última el último giro con ustedes agradeciéndole profundamente especialmente a Patricia que quiso conectarse desde Suecia con nosotros y precisamente a ella a propósito de lo que decía Enrique de estos nuevos jóvenes ¿no? él habla de estos jóvenes talentos de estos jóvenes que de alguna manera van recibiendo la aposta de un camino que ustedes iniciaron y antes de ustedes otros en fin una construcción permanente de una sociedad y de una comunidad hoy día sentimos muy cercana y muy parte de la cultura que finalmente es la esencia ¿no? y parte como decimos nosotros del desarrollo humano ¿cuáles serían sus palabras Patricia? primero pensando en los jóvenes en los jóvenes de antes y también en los de ahora por cierto si quieren enviar algún mensaje algún saludo el micrófono es suyo las imágenes son suyas nos está mirando muchísima gente ahí que está conectada ¿qué es lo que le diría a propósito de lo que hemos estado conversando a los jóvenes de hoy día a los que necesitamos también contagiar con la identidad con el reconocimiento del territorio de que quieran su pueblo Patricia bueno mucha gente ha llegado nueva a Talagante me parece que ha cambiado mucho la población la gente antigua de Talagante quizás no sean muchos lo importante de la juventud es de que se trabajen en grupos solidarios que se ayuden unos a otros y que hagan trabajos a la comunidad hay diferentes actividades que uno puede hacer con respecto a con respecto a eso y yo creo que eso es importante yo creo que eso es lo que nosotros nos llevó desde jóvenes poder estar activos porque éramos bastante activos nunca estábamos quietos quizás hoy en día dirían que teníamos varias letras problemas con de otro tipo pero éramos bastante activos y bastante sanos y yo creo que eso es lo importante que los jóvenes encuentren trabajos metas donde puedan hacer cosas yo tengo contacto con un grupo de talagantinos hijos de talagantinos que trabajan ayudando hoy en día a mucha gente por el problema de la pandemia y lo hacen de una forma solidaria yo no los puedo ayudar en forma en forma personal porque me habría gustado también hacer ese trabajo pero yo trato de ayudarlos desde aquí en una parte económica que sea un pequeño aporte eso es lindo es lindo escuchar es decir saber que hay jóvenes que hacen un trabajo maravilloso en talagante aún así es que yo estoy muy contenta con con ese grupo y espero que que así sigan nosotros aquí en Suecia tenemos otro tipo de problemas jóvenes que se dedican a hacer maldades lo que nosotros no éramos tan malos cuando jóvenes grupos que hacen daño y que es lo que he hecho yo en estas últimas semanas buscamos mis vecinos políticos que nos reunamos y salgamos a caminar en las tardes sin necesidad de 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 hacer un trabajo policial sino de conversar con los jóvenes que están en la calle que son alrededor de los 12 y 15 años entonces son cosas bonitas uno aprende de ellos y puede hacer algo para la sociedad y yo creo que eso es importante en Chile que los jóvenes se dediquen a cosas de lo que está sucediendo en la misma ciudad no necesitan hacer un trabajo más extenso es verdad pareciera que nos habita una soledad transversal en todo el planeta yo creo y tengo el mismo optimismo que Enrique una soledad que a veces nace desde las propias familias que no encuentran no encuentran lo que ustedes nos han señalado desde el inicio esta simpleza que tenía la juventud antigua esa manera de identificarse de solidarizar a pesar de las diferencias quizás ahí está el secreto don Luis Arias de poder contagiar a las nuevas generaciones con aquellos aspectos del origen de nuestros pueblos yo creo que es importante que la gente pueda saber todas estas ideas muchas de ellas se nos han quedado en el tintero pero no en el olvido y creo que en futuras conversaciones podemos sacar adelante otras ideas que son importantes para el conocimiento de la comunidad yo creo que este lema de creciendo con todos tendríamos que cambiarlo y diciendo talagante mejorando con todos para que todos los talagantinos toda la comunidad pueda trabajar por mejorar la calidad de vida de todos los habitantes no es que esté mal la ciudad ¿no cierto? pero podemos estar mucho mejor y presentarle a la gente joven las oportunidades y las facilidades para que tengan trabajo y mejor bienestar para ellos y toda su familia yo creo que ese es el mejor mensaje que podemos darle y ver que nosotros los antiguos habitantes de talagante por la experiencia que tenemos el conocimiento podemos aportar muchísimo a este nuevo no es renacer sino que mejoramiento ¿no cierto? de la ciudad creo que eso es bien y a propósito de la pandemia como yo conversaba ayer con alguien ojalá que los seres humanos no normalicemos la pandemia tanto así que digamos pasó una pandemia vamos por la otra es como eso ¿no? porque pareciera que no nos detenemos a reflexionar a pensar y a construir como dice don Luis Patricia un nuevo amanecer ¿no? como todos los días tenemos esa posibilidad de hacer los cambios de quitarnos los miedos de solidarizar ser colaborativos y parece que la cultura o el reconocimiento histórico Enrique debiera ser una parte fundamental ¿no? ya quizás no hablar tanto de la segunda guerra mundial sino que empezar a hablar de nuestros propios territorios también que buena Manuel que bueno eso yo creo que es mirar hacia adentro ahora siempre estuvimos mirando hacia afuera y siempre lo de afuera era mejor que lo nuestro pero hoy día hay muchos jóvenes que están trabajando y mirando hacia adentro y quería mencionar dos grupos ya que son jóvenes muchachos que estudiaron en Talagante que se fueron a capacitar y son profesionales hoy día yendo a Santiago y se vuelven con esta nueva mirada cabras cabras de cerro una agrupación allí de jóvenes que están defendiendo el cerro yo eso lo encuentro admirable jóvenes que no están recibiendo absolutamente ni un peso al contrario colocan dinero en su bolsillo para ir a defender y preparándose para los futuros incendios que pudieran haber ojalá que no lo hubiera otro muchacho defensa del río que están trabajando allí recuperando el río plantando recuperando humedales también eso emociona y ve que este futuro lo veo con mucha alegría porque creo que podemos hacer creo que nos falta a nosotros los viejos sentarnos nuevamente con esa idea inicial de don Luis que lo encuentro lo encontré genial que hay que retomarlo para poder sentarnos a conversar y a juntar cositas para devolverle a la comunidad lo que la comunidad nos entregó y yo hablé de chilenos que estaban haciendo historia fuera y no quiero dejar afuera a Patricia Valeria esta talagantina que está en Suecia y que hoy día es concejal y que está haciendo patria fuera de una u otra manera ella no lo dijo porque yo sé que es muy modesta pero gracias Patricia por representarnos y que hay muchos otros talagantinos que están haciendo lo mismo así que yo veo Manuel agradecerte porque también creo que esta nueva mirada esta pandemia que hubo te permitió a ti y nos permitió a nosotros también mirar este talagante de una manera diferente está en las redes sociales donde podemos decir muchas cosas pero hoy día se está aprovechando y tú estás entregando este espacio para que podamos conversar yo quiero agradecerle a Patricia a don Luis que estuvimos aquí conversando hoy día de estas reflexiones de estas nuevas miradas así que gracias Manuel por eso a usted a ti Enrique muchas gracias don Luis Arias un minuto para despedirse ya se nos acaba el tiempo esto los quiero comprometer ojalá para más adelante nos pudiéramos conectar que la Corporación Cultural tenga el privilegio de contar con sus relatos estamos a disposición de la Corporación Cultural quiero aprovechar este momento para saludar de forma muy especial a Patricia Valeria ha sido muy grato estar con ella aunque a la distancia verla y escuchar su voz y hacer estos recuerdos tan gratos de talagante agradecer también a Enrique el aporte que ha hecho a esta conversación y a Manuel Vergara y a la Corporación Cultural que siempre ha estado en todas estas LIDES mi agradecimiento y mis saludos a todo el equipo también que trabaja en la Corporación que lo ha hecho de forma magnífica muchas gracias Luis bueno no nos queda más que recibir el saludo y el mensaje final de Patricia Valeria agradeciendo profundamente que se haya dado el tiempo de acompañarnos desde Suecia pero su relato era vital agradecer las gestiones por cierto de nuestra encarga de patrimonio Jenli Chuls Aranda Patricia Bueno muchas gracias estoy muy contenta de haber podido participar con ustedes estar un rato junto a ustedes también un saludo especial a Luis que tenemos hemos pasado momentos muy agradables juntos fue mi profesor fuimos trabajamos juntos en el liceo luego y hemos tenido una larga historia juntos así que estoy muy contenta de haberlo visto un cariñoso saludo a todos ustedes y espero es muy lindo el trabajo que hacen y espero que sigan en esto porque yo creo que es importante para nosotros los viejos y también para las para los jóvenes que que están allí que están haciendo un trabajo bonito también para Salagante cariños a todos muchas gracias Patricia muchas gracias Enrique muchas gracias don Luizari muchas gracias a ustedes que nos acompañaron a través de nuestras plataformas de nuestras redes sociales gracias por todos los comentarios y por supuesto gracias a quienes día a día trabajan por hacer de esta comuna una linda comuna solidaria colaborativa y ojalá como han dicho nuestros invitados e invitadas sigan trabajando para ello es uno a uno es paso a paso hoy día necesitamos a todos y a todas para hacer de esta una gran comuna un abrazo para todos y por supuesto para el equipo de la corporación cultural y recuerden todos somos cultura muchas gracias y hasta pronto nos vemos adiós chau